Me gustaría agradecer también, sobre todo a Zero y a la banda Sapo Negro, que se han portado magníficamente a nosotros esta noche, dándonos todo tipo de facilidades con el sonido y demás. Agradeceros a todos vosotros que están aquí, y os recordamos que estamos en nuestra gira de la promoción de nuestro último CD, estamos preparados, pero vendemos esto a mi hermanos aquí, aquí los tenemos, traemos otro masajevo, traemos camisetas, y como hay mucha crisis, lo vamos a vender todo a precios populares, antiprisis, a 10 pavos cada cosa. Y si te llevas dos, te damos tres. Bien, Carlefour, tío. Carlefour que era como Europa, el viejo continente. Carlefour, ¿eh? Bueno, pues esta también va incluida en nuestro último CD, estamos preparados, y esta se llama Maldito 3. Maldito 3. Maldito 3. que narra de todos mi corazón, me deja sobre el melante. Con las vías te veo marchar, y poco a poco te alejas más y más, el lindo tren que más te daba a esperar, vive aquí sobre el melante. No te entiendo y hasta la estación, Ella se albía, subido en el balón Maldito tren arrabando a mi corazón Me deja solo en el ande Por las vías chateo marchar Y poco a poco ya le haces más y más Maldito tren que me has quedado a esperar De aquí solo en el ande Maldito tren que me has quedado a esperar Maldito tren que me has quedado a esperar